Anoche, la captura de un presunto extorsionador terminó en una balacera entre policías de investigación y el presunto delincuente. Los hechos ocurrieron en la colonia San Felipe de Jesús, Alcaldía de Gustavo Amadero. El sujeto, que resultó herido por dos disparos en el pecho, viajaba en una motocicleta y, según las autoridades, se dirigía a cobrar una extorsión. El sospechoso está hospitalizado en calidad de detenido. ¿Cómo ven los índices delictivos en esta colonia? Es la colonia San Felipe de Jesús, el cruce que conforman las calles de Morelos y Emiliano Zapata, en esta alcaldía, Gustavo Amadero, donde, bueno, pues un joven de entre 28 y 30 años de edad que atendía un puesto de recaudería ahí sobre la calle de Emiliano Zapata, bueno, pues es intimado. Gracias. Hola, mis amigos, espero y se lo estén pasando chido. El día de hoy venimos a una super colonia, una de las colonias más, pues se puede decir que de alto riesgo también aquí en lo que es la Gustavo Amadero. Se trata de la colonia San Felipe de Jesús. Cuenta con una aproximada de 47.800 habitantes y, por supuesto, ha sido registrada como una de las más peligrosas a lo que ha pasado. Además, cuenta con uno de los 100X más grandes de Latinoamérica. Se dice que puedes encontrar desde armas de uso casero hasta armas ya de fabricación industrial. Además, como medicamentos caducados a muy buen precio. ¿Será por eso que es uno de los más exitosos? Creo que no lo sabremos hasta averiguar. Estaremos visitando lo que es todo alrededor de la colonia San Felipe de Jesús. Desde lo que es, aquí estamos en León de los Andamas, hasta Villa de Ayala. Y lo que es, por supuesto, la famosa ya conocida y también peligrosa zona militar. Quédate con nosotros, quédate aquí. Vamos a estar disfrutando, vamos a estar gozando de este video. Claro que sí. Un día de San Felipe. Música Nos encontramos en uno de los mercados de lo que es la colonia San Felipe de Jesús Porque no todo es malo, hay mucha gente trabajadora y quiere decir que la mayoría es trabajadora, ¿no? Se encuentra uno de los mercados pues más icónicos, más bonitos de lo que es toda la Gustavo Madero Y que por supuesto ha sido reestructurado, podemos verlo en las imágenes, lo bonito que está el mercado Así es que vamos a continuar, vamos a seguir en este club, conociendo la San Felipe de Jesús Y conociendo toda su historia, por supuesto, claro que sí, así que vamos a darle Música Ya hace aproximadamente unos 50 años, 40 años Pues mucha gente de la milicia, mucha gente militar se vino a vivir aquí a estos lados Entonces por eso se llama zona militar Pertenece a lo que es San Felipe de Jesús, ya estamos en los límites Nos encontramos a la amiga Dulce, ella atiende aquí en esta tienda Y cuéntanos amiga Dulce, ¿cómo ves los índices delictivos en esta colonia? Pues, no hay mucho, de por sí aquí, a cada rato que yo sepa, hasta allá Ya sea ahí en el esquino, o en el lado, o en el lado, o en el lado, o en el lado, o en el lado Y pues, ¿te ha tocado alguna vez que te asalten? Hasta ahorita, gracias a Dios, no No le ha tocado que la asalten Yo creo que también, aparte de haber índices delictivos Hay mucha gente, por ejemplo, como tú, me imagino que trabajan aquí en lo que es la zona militar Sí ¿Tú trabajas? ¿En qué es lo que trabajan? Yo trabajo en una imprenta Ella trabaja en una imprenta Y es lo que les contaba, amigos, o sea, básicamente, o sea, no son índices delictivos No son, este, personas que hagan cosas malas aquí, ¿no? Sino que también hay mucha gente trabajadora Más o menos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo tú, amigos? Lleva aquí tres años Lleva algo de tiempo, entonces, pues eso quiere decir que hay gente como ella Gente como otras personas Se dedica a trabajar y no a generar índices delictivos Por lo que creemos que, básicamente, las apariencias pueden engañar a veces de una colonia Cabe señalar, amigos, que este fue el escenario de uno de los criminales Sí Más buscados por la Procuraduría General de Justicia Llamada como Estela González Calva Fue la quien presuntamente mató a la parquita y el espectrito El 29 de junio, a la una de la tarde, el encargado del hotel encontró los cadáveres de los luchadores Estela González, una de las presuntas asesinas de los luchadores Fue detenida cerca de su domicilio en la colonia San Felipe de Jesús Será consignada por los delitos de robo y doble homicidio calificado Así es como concluye este vlog, amigos Muchísimas gracias por ver el video Suscríbete en la caja de comentarios Comenta lo que te pareció Coméntanos a dónde te gustaría que fuéramos Y por supuesto, qué otros barrios son más peligrosos Gracias a todos mis suscriptores Que tengan un buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!